¡Suscríbete al canal! Esta es la manera más efectiva de organizar tu viaje. Acá podrás saber a qué hora el bus pasará por ti y en qué puntos lo encuentras. Tienes horarios, paraderos, mapas, rutas, todo lo que necesitas en una sola aplicación. En verdad el sistema de este bus es muy bueno. Ganas tiempo, son seguros y obviamente lo mejor de todo es poder planificar tus rutas, ver el listado de paraderos y el tiempo que tardará en llegar un bus a un punto específico. Ah, y te ayudan a encontrar el paradero más cercano según tu ubicación. Oye, buena iniciativa. Todos deberían tener así una app así con horarios para saber cuándo vas a llegar, así mototaxis, metropolitano, todos. Sí o no, nos facilitaría la vida de todas maneras. Sí, súper fácil. Oye, ¿y tú qué hacías acá abajo? No, que estoy viendo acá porque acá hay mejor señal y justo estoy jugando este nuevo juego que me encanta, he estado pegado toda la semana. ¿Qué cosa? ¿Qué estás jugando? Se llama Planta vs. Zombies Heroes, es el nuevo juego de cartas de Planta vs. Zombies de lo máximo. ¿De cartas? Sí. Este es un juego similar a Hearthstone, Yu-Gi-Oh! o Magic, donde tienes que usar cartas especiales y hechizos para derrotar a tus oponentes. Puedes escoger entre los héroes de las plantas o los zombies y cada uno ofrece diferentes unidades y habilidades para que todas las partidas sean únicas. En cada turno tienes una cantidad limitada de sol o cerebros para colocar a tus soldados. También tiene un interesante sistema de carriles donde algunas plantas tienen mayor efecto. Puedes practicar contra la computadora o conectarte con otros usuarios para una partida rápida. Lo único, ten en cuenta que vas a necesitar estar conectado a internet para disfrutar todas las funciones del juego. Oye, está buenazo. Es que en verdad, Planta vs. Zombies están en todas. Qué bestia. Sí. Capazos. Oye, ¿y tú en el tren eléctrico no jugaste nada en el camino? Sí, claro, si no me aburro horrible. Escúchame, unos amigos diquitos han creado este juego. ¿Diquitos? De quito, sí. Se llama Cameleator Colors. Está buenazo. Este entretenido juego pondrá a prueba tu rapidez mental. Acá debes ayudar al ágil camaleón a seguir su largo camino. Este simpático reptil cambiará de color constantemente, por lo que debes estar muy atento. Solo hay que deslizar al camaleón con el dedo sobre la pantalla táctil. Pasar por debajo del cartel con el nombre correspondiente y no dejarte llevar por los colores de las banderolas que pueden confundirte. A mayor puntaje alcanzado, más rápido y difícil se pondrá. Así que no te confíes. Es el juego ideal para matar el tiempo cuando te quedas sin conexión. Oye, buen dato. Sobre todo ahora que no tengo mucha señal, después me lo bajo para la próxima que esté ahí aburrido. Sí, esta paja para los simpos muertos sobre todo, como yo en el bus que se veo la señal también a cada rato. Oye, pero tranca lo de los colores, ¿ah? ¿Cómo se hacen las personas que fueran daltónicas? ¿Verdad? No había pensado en eso. No, pero ya, izquierda, izquierda. ¡Ay!